¿Eres un apasionado de los automóviles y de los aspectos creativos para diseñarlos? Conoce el Masterclass Diseño Automotriz, donde encontrarás cómo dibujar e ilustrar a estos vehículos de cuatro ruedas. Aprende a crear de forma correcta y a mano alzada, impactantes diseños de los autos más increíbles como lo hacen los artistas de las grandes marcas. Domina los materiales, la fluidez de los trazos y los colores para que logres resultados sorprendentes. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.